Una fiesta sorpresa Había una vez un señor muy elegante que usaba un humita muy brillante al despertar y al acostarse. Este distinguido caballero tiene una forma muy especial y siempre recuerda que desde una planta a nuestra tierra llegó. Yo creo que todos ustedes lo han visto, por eso estoy segura que lo debes conocer. Yo sé quién es, ¿y ustedes? Es el señor Poroto, que más pituco no hay otro. Él siempre muy arreglado, sobre todo hoy, porque estaba invitado a una fiesta muy importante. Caminando hacia la fiesta, el señor Poroto se encontró con una legumbre muy alegre y divertida, siempre vestida de café, de la cabeza hasta los pies. ¿Saben con quién se encontró? Con la señora Lenteja, que venía con su joven primo, el garbanzo. El que le encantaba escuchar reggaetón, por eso le decían papito del flow. Todos juntos caminaron a la fiesta para compartir y bailar un mambo. Mientras todos se divertían, alguien detuvo la música. Había una sorpresa, ¿adivinen para quién? Para nuestros amigos, las legumbres. ¿Quiénes son? El animador de la fiesta dice, estimados amigos, hemos reunido para agradecer y premiar por la labor que han cumplido al señor Poroto, la señora Lenteja y el joven garbanzo, que con su alegría y preocupación logran cumplir una importante labor en la tierra de los humanos, ayudándolos a mantenerse fuertes, felices y sanos. Les ayudan a la digestión, a evitar enfermedades del corazón y hace a los niños crecer, porque hasta mil proteínas pueden tener. Esto sin contar que cuando la carne no puede estar, ellos valientemente ocupan su lugar, dándonos todos los beneficios que nos pueden faltar. Gracias, legumbres, por su labor tan importante en la salud de la gente pequeña y grande. Por eso tú nunca más dejes una legumbre en tu plato. Así serás un niño fuerte y sano. La señora Lenteja, el señor Poroto y el garbanzo del Flow se van felices a casa porque sienten que hicieron hoy un buen trabajo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy día una nueva clase, hoy día vamos a tener un desafío. Esta va a ser para dos semanas, así que esta semana para que la practiquen y la próxima. Así que a practicar en familia, no puede ser un juego solo, así que de dos mínimos, ¿ya? Así que a practicar. Aquí les muestro lo que tienen que hacer en sus casas. Acá no hay regla ni nada, está súper desordenado. Pero ustedes pueden marcarlo con tiza o con lo que tengan en sus casas o con las simples baldosas. También lo pueden hacer. Así que ahora vamos a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!